Master Hacks, Noticias. Más de 100 bancos atacados por hackers. Hackers robaron millones de dólares de distintos bancos, acción que Kaspersky Lab, Interpol y Europol describieron como un robo sin precedentes, por lo que han unido fuerzas para investigar el plan de ataque de los delincuentes. Según un informe publicado el lunes en una reunión cumbre de analistas de Kaspersky, en Cancún, México, investigadores describieron un plan estilo Hollywood donde los hackers utilizaron un arsenal de herramientas y técnicas avanzadas para desviar grandes cantidades de dinero desde los bancos. Según Kaspersky, cuentan con pruebas del robo de 300 millones de dólares, pero creen que el total podría superar los mil millones de dólares. Se puede afirmar que los cibercriminales son de Rusia, Ucrania y otras partes de Europa y China, debido a su apodo Karbanak. La firma holandesa de seguridad Foxit afirma que Karbanak es el mismo grupo que fue descubierto por Grupiv y Foxit en un informe el pasado mes de diciembre que se refería a los atacantes como el grupo Anunak. Kaspersky asegura que hay ataques todavía activos, concentrados principalmente en bancos de Rusia, aunque también se perpetraron contra bancos de Japón, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos, entre otros. ¡Gracias! Gracias.